Buenos días chicos, estamos en la cascada del Hervidero y la presa del Mesto Estamos justo en San Agustín de Guadalix Tenéis toda esta zona de aquí Ahora subiremos por ahí arriba Por esa zona de allí, subiremos todo y continuaremos con la ruta Os quería comentar porque Resulta que esto es una ruta bastante compleja Y llevamos bastante tiempo con ganas de hacerla Merece la pena por las vistas que tiene, la presa Y quería comentar que Vamos a llegar a la cascada del Becerra Que justo da el charco del Aliso Rodeado de árboles que han mencionado su nombre Así que bueno, vamos a ver qué tal es la ruta Porque todavía la desconozco Y tiene muy 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 buena pinta Así que vamos a ello Vaya subiditas, es una ruta moderada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!